Nada más dime la cara y devuelve la plata que usted me hizo, me dice a mi rey. Se te va a devolver ese dinero que invertiste en un proyecto que incumpliste, ¿ok? Yo sí puedo prender el ventilador, si hay varias cositas que puedo contar y con pruebas. Los cantantes de música popular Pipe Bueno y Alzate son el centro de atención en redes sociales, esta vez no por colaborar en una canción, sino por unas diferencias en un contrato, donde hay incumplimiento y dinero de por medio. ¿Quién tendrá la razón en este caso? Que me parece un acto de p*** vida. Todo empezó con un video que publicó Pipe Bueno, donde dice que le dé la cara, que le devuelva la plata que le hizo perder y que sea serio al momento de hacer negocios. Para no mandárselo a decir con nadie, y tampoco para mencionarlo, porque usted sabe quién es, papi. Nada más dime la cara y devuelve la plata que usted m***a hacer y ya, mi rey. O sea, a mí me da esta pena tener que hacer esto de manera pública, pero pues papi, a mí la casa mía me enseñaron que uno para los negocios tiene que ser serio, viejo. O salen con puras bolitas a la hora de un p*** negocio. Luego de eso, Alzate responde diciendo que le parece algo cobarde, que Pipe haya hecho pública esa situación cuando es mentira y solo quiere c***ar su imagen. Que me parece un acto de c***a, yo sí lo voy a decir. Este video va para Pipe Bueno, que acabo de publicar algo totalmente injusto. Y lo único que veo es una p***a intención, donde lo único que quieres es la c***a imagen de alguien. Ha luchado por sostenerse en este gremio y por tener esa imagen intacta para la gente. Yo no me c***o en la vida ni un c***o para que usted viera involucrado en una c***a de dinero. Continúa diciendo que Pipe le falló cuando más lo necesitaba, que solo le importa el dinero. Y antes él es quien más dinero había impidido, además de que luego se va a mentir de lo que está diciendo. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Que usted a mí me falló cuando más lo necesitaba, papá. En ese momento fue que se cayó absolutamente todo esto. Ahora a usted lo único que le importa es el dinero y no la cantidad de dinero que yo p***o. Yo p***o en este proyecto más que usted. Más que usted se lo digo. Yo sé que usted no va a tener los d***as. Cuando esto salga a la luz, porque parece que ya escaló a otro nivel. Y no sé por qué decidió hacerlo. No va a tener los d***as de pedirme disculpas públicamente. Ahí sí me vas a llamar a la madrugada, como siempre me llamás. Me vas a pedir, p***o, ahí no voy a estar para vos. No te voy a contestar. Dice que Pipe es quien incumplió el contrato que tenían y que es de poco hombre hacerlo público, ya que no ha querido contestarle las llamadas para solucionar. Sabiendo que es usted el que me ha hecho perder más billete en este proyecto, y el que me dejó tirado, entonces ahora sí le va a tocar solucionar con algo. Porque no quiso levantar el teléfono, no quiso hacerlo como lo hacen los hombres, como lo hacen las personas y decidió hacerlo por p***as. Y así mismo le estoy contestando, mi señor, bueno. Los comentarios de los internautas no dieron espera, donde unos dicen que esas situaciones se solucionan entre ellos y no haciéndolas públicas, mientras que otros dicen que es estrategia para sacar una nueva canción, y hasta los compararon con Gina Calderón y Epa Colombia. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en Lo Más Top.